... ... Y no es un poco curioso porque también nosotros nos miramos miramos a los mayores nos miramos a nosotros y bueno, realmente veíamos que no tenía sentido en ningún sentido cómo aplicar el sentido de ley es decir, que estamos callados ¿Por qué? Porque a los niños, a esos niños no les interesaba en absoluto ni los temas que se hablaban en la asamblea estaban embazados en otro juego en otras necesidades primarias más importantes bueno, pues dejemos ofrezcamos un espacio alternativo un espacio suyo para que jueguen, para que estén juntos para lo que sea entonces ya se calmó y ellos estaban felices si hubiéramos intervenido desde la óptica es decir, no es que cuando hay un título macro estamos súper callados y cuidado con ellos que están o sea, hubiéramos echado a perder algo que es más básico, algo que es más primordial para el desarrollo de esas personas importa poco que se tenga que paralizar un círculo mágico que se tenga que paralizar toda la tribu si hay una necesidad primaria a satisfacer o morir a la de estos niños como estaba acordándole la Ida Pus o como es el caso de un niño que bueno, aquí hay una especie de norma es decir, respetamos a los animales somos... en fin, no nos hacemos especialmente daño a los vichos que hay por ahí pero lo suyo era coger las hormigas y machacar las vivas o sea bueno ahí también hubo sus bici rapes con los niños le digo joder, que calor se pasa pues había una necesidad de matar hormigas fíjate ¿por qué? porque había contención había rabia había lo que fuera y necesitaba sacarlo por algún sitio y el sacarlo por eso era matar hormigas o machacar a las hormigas como podía entonces la de tener que posibilidad esa posibilidad de expresar nuestra rabia nuestra utilidad como lo que sea evidentemente cuando lo expresamos nosotros como expresión es decir tenemos mucha rabia no sé qué haría te daría mordiscos sin llegar a más pero dejemos esa facilidad de un niño para para expresar en lugar de reprimir sus sus sensaciones sus pulsiones porque es una pulsión que nos está diciendo algo de ese niño es decir está muy rabioso y si no está rabioso con eso está más rabioso con otro lo que tenemos que hacer en todo caso es arropar es decir ¿qué le pasa a este niño? ¿qué ocurre? si está muy rabioso si está muy destructivo con con el gato con el perro con su hermano pequeño tiene celos tenemos que indagar a él eso de la libertad puede dar miedo también es una situación cotidiana de que las normas nos pueden ahogar las verdaderas vivencias estaba acordándome de una situación de de una de unas madres en periodo de adaptación que le decía a su a su hija bueno tú verás si te vienes si te quedas aquí porque es hora de comer y te tendrás que venirte a comer a la casa o te tendrás que quedarte aquí con todo un grupo de niños porque son las dos y una niña con un drama con un conflicto llorando estaba con mucho desmensos y mucho conflicto pero es una situación que a veces la madre el padre el educador podemos permitir pero también tenemos que acoger o sea es lo que también estaba diciendo antes Ramón y Juliana el cogimiento la envoltura la sensación de decir a riesgo incluso de equivocarnos la madre o el padre tienen ese esa misión de acompañar o que se equivoque y posiblemente no estemos equivocando diez veces al día diez o cien mil pero tenemos que dar ese acogimiento esa envoltura es decir no, ahora ya habíamos quedado que nos veíamos a casa nos vamos a casa porque yo a las tres tengo que ir a trabajar es que no sé cuándo no sé quinto no sé cuánto bueno, mañana o pasado mañana o el otro creamos que tú te quedas hasta las cuatro te quedas pero ahora no habíamos quedado que porque si no el niño o la niña queda en el vacío subido en el caos en el conflicto pero sin saber cómo resolver esa situación igual que el que quiera cruzar la calle y tampoco nos paramos a un niño de tres o cuatro años nos paramos a razonarle excesivamente miras que hay semáforos porque no sé cuánto no sé quién no sé cuántos y mientras ha pasado coche bueno pues tú lo coges ¿es que tengo que explicarlo? bueno, eso lo explicas lo explicas según la edad según un momento y según la situación emocional que tú tengas a lo mejor ahora no toca explicarlo que tú tengas que lo cojas y se ha acabado y siempre hay prioribilidad de lo que sentimos de lo que estamos haciendo de lo que somos a lo que habría que hacer la libertad por eso para nosotros es una de las frases somos únicos y podemos expresarnos si no nos podemos expresar no hacemos nada y siempre tratamos de retomar el espacio primero el espacio emocional familiar el espacio expansivo cuando no existe cuando hay una experiencia del niño que decir ¿qué pasa? bueno, pues es cuestión de que lo hablemos de que la madre o mejor simplemente que ha venido un hermanito o que el padre se ha quedado sin trabajo hay tantas multitud de situaciones que generan tensión que generan malestar que generan y no los podemos tratar tenemos que tratarlas como lo que son como cada elemento en su con su explicación de sistema social familiar pero también social y para nosotros para todos los que trabajamos en esta en esta cosa de la ecología de los sistemas educativamente no tiene sentido nada si no podemos referirlo a ese esquema de prevención ese esquema de respeto a las necesidades primarias respecto a lo que el niño es la niña es y trata de ser satisfacente cada uno de ellos entonces nos encantaría poder abrir un coloquio es prácticamente imposible abrir un coloquio a estas horas pedimos a las compañeras que han estado en la organización de las jornadas que vengan elba guloz Isabel, Isabel. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.